¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenido! ¡Feliz Viernes! ¡Qué lindo es el viernes! Llega el fin de semana. Esto es Médico de Familia. Un programa diferente en el cual podés confiar. Vienen los mejores especialistas de la República Argentina y te hacen fácil lo difícil. Sabemos lo que te hace mal. Vos sabés también lo que te hace mal. Te cuesta cambiarlo. Te cuesta cambiar algunas cosas y te entendemos. Y nosotros tratamos de generarte algo despacio, lento, que no sea todo de golpe. ¿Por qué no lo podés hacer? Para eso te proponemos pequeños, grandes cambios. La magia de la tele hace que yo esté en tu casa en este momento. Me meto, tal vez en la cocina, en el comedor, en el living. O estás en la cama, hiciste zapping, me enganchaste ahí y dijiste, voy a hacer algo acá, voy a ver un poco esto que realmente es importante para mí. Pero lo lindo y lo fascinante es que vos también podés estar acá. Podés estar con nosotros a través de la tecnología. ¿Y quién es la encargada de decirte diariamente dónde nos tenés que escribir? Esa vocalidad hermosa y alegre de nuestra querida Vero Castañares. ¡Hola, Vero! ¡Hola, Doc! Buenas tardes. Bienvenidos al viernes. Acá estamos, ¿eh? Con unas ganas de recibir mensajes. Arroba Médico Familia C9. En todas las redes sociales. En X, en Instagram, en Facebook. Arroba Médico Familia C9. Ahí nos encontramos. ¿Querés enviar tu consulta? Hay un correo electrónico especialmente pensado para vos. Médico de Familia arroba canal9.com.ar Vero, estás de colegio. ¿Viste? Tenés el uniforme de colegio. Te queda perfecto. Hicimos así como un revival con las chicas de vestuario. Me alegro que te guste, Doc. Me encanta, me encanta, me encanta. El peinado, me encanta. A ese mail que te acabo de decir Vero, es importante que nos envíes todas las consultas que vos desees, todo lo que vos quieras saber, las fotos de tu huerta, las fotos de la actividad física, la comida de arroba que hiciste, lo que te dijo Nora, lo que te dijo Juaco, lo que te dijo Fío, todos los especialistas que vienen acá, el staff de Médico de Familia. Es importante que nos envíes y que la consulta no sea muy extensa, que no sea una cosa larguísima, porque si no la tenemos que resumir. Y pronto la empezamos a contestar acá en esta pantalla. Y si no, te la contesto personalmente. Pero envíanos todas las consultas. Más en el día de hoy, por favor, envíanos todas las consultas que nosotros podamos ayudarte y contestar. Para eso está la tele, para nosotros, para ayudarte, para hacerte un servicio y generarte una sonrisa además. Hoy es viernes. ¿Quién viene lo viernes? Viene él, el fiscalizador del programa, Joaquín Tartaglione, el médico de familia, el que le dio nombre a este programa. Así es. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Huaco? Muy bien, acá llegando el viernes, contento. ¿Viene bien el viernes? ¿O viene mal? No, viene muy bien. Soy el que nunca... Muy bien, el viernes. Muy bien. Tu música y mi música, ¿oíste? Así es, así es. Acá Mariano se pasa. ¿Qué tenés hoy? Hoy traje un tema que vos me repetiste muchas veces, Joaquín, hacete ver eso, Joaquín, hacete ver eso, durante un año y medio. Ha empezado con la factura, ¿no? Así que, ¿qué? Me hice medio como experto con el experto, perdón, por ahí no es para agrandar, pero bueno, me tuve que poner a leer. Pero un año con tos estuvo. Más de un año con tos. Más de un año. Más de un año. Y no hacía nada. Le digo, ¿cómo puede ser? Claro. Te enojaba el ojo como papá. Hacía todo lo necesario para... Pero no los tos. Para palear la tos. Sabés que la tos dura, pero un año, claro. Sí, y la última vez estuve más de un año, porque alguien me contagió en un momento. Y me echa la culpa que yo le contagié COVID. ¿No fue así? Fue él. Fue él. ¿Cómo sabía? O sea, no, no tengo. No tengo. Esto lo siento. Y después, ¿quién cayó? ¿Quién quedó peor? Claro. Bueno. Fue así, tal cual. Y no te digo, ¿quién me contagió a mí y a ella? Y COVID, claro. Fue todo, bueno, de toda esa secuencia, caí yo. Maroto. Fue el circular. Fue el circular. Bien. Bueno. Y vos quedate con una secuela, la tos. Claro. En esa ocasión me quedó durante mucho tiempo, hasta que un día se me cortó. Así que vamos a ver la tos, si es una enfermedad, si es una defensa, si es un síntoma. ¿Cuándo tenemos que consultar por tos? Eso es importante. ¿Cuándo no tenemos que consultar? ¿En qué caso se puede acompañarla con algún tratamiento? ¿Qué cosas hay hoy para la tos? Fantástico. Así que vamos a hablar un poco de todo. Un temón. Si tenés tos, si tenés gripe, si estás resfriado, envíanos tu consulta. Es una consulta muy habitual. Sí. ¿Dónde no consultas, Meró? Porque aparte la tos no se va. Médicodefamilia.com.ar Y hoy es una consulta. Y en esta época más todavía. De hecho, por tos crónica, que sería la tos que dura más de, no sé, meses, y es del 10, 12%. Tengo una sección que a vos te gusta mucho y que vos fuiste el que me la planteaste por primera vez y yo dije, ¿qué me está hablando? No sé cuál será porque hay varias. Eran las conversaciones que teníamos conmigo, Joaquín, él llegaba a la residencia y me decía, hoy hablé de plantas medicinales. Tengo una temática de plantas, fue así, ¿te acuerdas? Sí. Dice, plantas medicinales, digo, eso, hierbas. ¿Qué me estás haciendo? Bueno, hasta que descubrí, gracias a él, algo que para mí es muy importante. La mayoría de los medicamentos que vos tomás en la actualidad son, derivan en su mayoría de plantas. Y hay una especialidad que se llama fitoterapia, fitoplantas. Sí, fitomedicina, sí. La fitomedicina, el cual es muy importante para todo lo que es el ámbito de la medicina. Y dije, vamos a hacer algo en médico de familia, vamos a aprender, y aprendí muchísimo. Me metí en una selva, me meto en la selva, en la casa de Marisa. Y hoy lo que vamos a plantearte es que vos en casa te armes una farmacia en tu patio, en tu balcón, a través de medicamentos, a través de plantas medicinales. Vamos a ver un adelanto. Hoy vengo a armar la farmacia en el balcón. Bueno, perfecto. Vamos. ¿Qué tenés acá? Bueno, por ejemplo, tenés una planta de mil en rama, que es una planta para la mujer, para todos los temas femeninos. Acá. El señor Romero, que ya lo habíamos visto. Hay un marrubio, que va re bien para el hígado. Tenés la salvia, centella asiática. ¿Centella asiática? Centella asiática, la planta de centella asiática. ¿Cuál es? Mostrame la, a ver. La tenés ahí. Esto te lo venden en la farmacia en cápsula, mirá. Total. ¿Es así? Sí, total. No me digas que no te sorprendió. Planta de centella asiática. A mí me sorprendió cuando Marisa le des malazaca, me dice, esta es una planta del cual te venden en cápsula. Muy interesante lo que vas a ver hoy en Hierbas que hacen bien. Hoy Fernando no puede venir al programa. Todo el equipo de médico de familia, Fer, te manda un tremendo abrazo y un beso para toda tu familia. Estamos con vos y te esperamos la semana que viene. Pero vas a estar acá. Igualmente vas a estar acá. Vas a estar con nosotros. Y me vas a hacer el hongar. Lo que yo no me voy es a cambiar, pero vas a estar con nosotros, Fer. Y te mandamos realmente un fuerte abrazo. Vamos a ver el adelanto. Hoy nos toca comenzar una nueva saga. Brazo, codo extendido y tratás de enderezarte. Eso. Trato de estirar el codo. ¿Sentís acá el estiramiento? Estoy duro como una tabla. Sí, sí. Ahí. Esto lo podés hacer cuando termino de hacer ejercicios de fuerza, a modo de vuelta a la calma, a modo de, bueno, me voy a relajar, voy a estirar un poquito, me voy a distender. Los dos se ríen cuando yo digo esto. Sí, vos también. Yo no me río, doctor. Pero no. Igual pensaba la semana que viene. Yo dije, qué bueno. La semana que viene te doble sesión. Porque si no te cambias, el programa que viene es un libro. Bueno, vamos al mito del día de hoy. Sí, vamos. Que el mito también tiene una controversia acá. Vamos a ver, a ver. A ver, el mito está en las historias de Instagram. Arroba médico familia C9. Ahí está el Instagram. Te vas a las historias, te encontrás con el mito que el de hoy es el siguiente. Vamos a verlo. Poner una cebolla en tu habitación es bueno para la congestión. Esto lo escuchaste alguna vez. ¿Qué te parece? ¿Es falso? ¿Es incierto? ¿O es verdadero? Mirá, acá hay... La controversia la tenés vos. ¿Cómo la tengo yo? El resto creo que no teníamos controversia cuando lo charlamos. Bueno, a ver, Bogotá. Es verdadero. ¿Falso o incierto? Acá hay dos posturas diferentes. No, es que nos cuenten. Si la usan en la casa es que resulta la edad. Claro, exacto. Te ponen las familias locos así, más o menos. Sos un clan loco, digamos. ¿Vos en casa la usás? Por eso nació en mi vida. Puso una cebolla en la habitación para... A ver, explíqueme un poco. Puso una cebolla en la habitación para la tos. ¿Para qué? Para la congestión. Para la congestión, dice ahí, Doc. Para ambas. Tenés mucho más. Para ambas. Bueno, después, al final del programa. Pero mandanos qué te parece. Y mandanos, escribiros en la historia que puso el comandante Chávez. Escribí ahí abajo si es verdadero, falso o incierto. Y si la usaste alguna vez y para qué la usás. Vamos a ver. Después, cuando termine el programa, al final del programa vamos a ver si es verdadero, falso o incierto. ¿Vos podés creer que hace dos grados y hay mosquitos? ¿No les pasa eso? Sí. Hay dos grados. ¿Qué se cambiaron genéticamente los mosquitos? ¿Qué es lo que pasa que hay mosquitos? ¿Y por qué a mí me pican o a mi mujer le pican y a mí no me pican? A Grace le pican y a mí no. ¿Qué es lo que pasa, Vero? Vos sabés lo que pasa. Vás lo que dice Vero. A ver. ¿Sabías que los mosquitos pican más a una persona que a otra? Conocidos por sus picaduras, son mucho más que simples molestias en nuestras noches y, sobre todo, durante el verano. Solo el 20% de las personas son deliciosas para los mosquitos. Por ejemplo, en una noche de asado al aire libre, los mosquitos suelen atacar más a dos personas entre diez. Pero, ¿por qué ocurre eso? Muy simple. Porque algunas personas dejan más rastros que otras a través del dióxido de carbono. Y eso atrae a los mosquitos. Los mosquitos se alimentan del néctar de las flores, pero las hembras necesitan una dosis de proteína de sangre para poner sus huevos. Y sus picaduras son su manera de obtener esa proteína. Sorprendentemente, solo las hembras pican, porque son las que necesitan sangre para sus huevos. Una persona, cuanto más temperatura corporal tenga, más transpira, más jadea y más la pican. Las embarazadas, por ejemplo, atraen el doble. En cuanto a la ropa, los colores rojo, azul y negro resultan más atractivos que otros. Debemos ser conscientes que algunos mosquitos pueden transmitir enfermedades graves como el virus del Zika, el dengue y la malaria. Por eso, el control de mosquitos es esencial para la salud pública. Qué cosa increíble el tema de los mosquitos en junio. Ya estamos en junio y hay mosquitos. Dicen que estos mosquitos, lo que dicen los expertos, es que no genera, no transmite el dengue, que es lo que es otro tipo de mosquito. Pero igualmente son realmente molestos. Y yo lo que te pido es que no te dejes picar por los mosquitos en lo posible y que uses todas las medidas que hemos dicho acá. Una de las secciones que más me gusta de Médico de Familia es el consultorio, porque nos permite estar cerca tuyo. Nos llegan miles de preguntas diariamente. Hoy ya empezaron a llegar para Juan con el tema de la tos. Así que vamos. ¡Vero! Doc. Abrimos el consultorio. Abrimos el consultorio de Médico de Familia. Nos encontramos con Denise, que dice, buenas tardes, tengo 29 años y unos 10 kilitos de más. ¿Cómo puedo hacer para motivarme y ser disciplinada para entrenar? Pregunta Denise. Denise, muchas gracias. Denise, primero, como diría Fer, hacer la actividad física que te guste hacer y que hagas, aquella que vas a hacer realmente. 10 kilitos de más hay que ver de cuánto, de dónde y cómo. Tal vez es una exageración. Seguramente que si te sentás conmigo en el consultorio te voy a decir que es una exageración. Y según tu estatura y cómo estés. Pero no hablemos de kilos, sino cómo te alimentás. Cuaco, ¿qué le decimos a Denise? Bueno, primero que muchas veces decimos, nosotros decimos, bueno, buscá algo que te guste y muchas veces no nos gusta hacer nada. Es verdad. Porque a veces lo echaron en el consultorio. No, a mí no me gusta la actividad física. Entonces, ahí es muy difícil empezar a entrar. Entonces, ahí es generar esa motivación. Empezar a trabajar con eso, con todos los beneficios que uno le trae. Que van, los beneficios para la actividad física no van a ser para esos 10 kilos, sino van a ser para un montón de otras cosas. Van a ser beneficios en cuanto a tu salud mental, beneficios en cuanto a tu composición corporal. Que generalmente es lo que uno va a notar. Y después que lleva tiempo, digamos. No es de un día para el otro. Y los cambios graduales son más sostenibles, digamos. Como si uno quiere bajar, a veces vienen en septiembre al consultorio y te dicen, no, para enero quiero, no sé, pesar tanto, que tampoco uno es lo que uno la recomienda. Siempre le dicen que eso es peor, porque a la larga las consecuencias van a ser peores. Entonces, trabajar de a poco, comenzar de a poco, buscar esa motivación, trabajar con esa motivación. Y entender que los beneficios no van a ser esos 10 kilos, sino van a ser muchos más. Cuaco, en el libro de Médico de Familia, que se llama Pequeños Grandes Cambios, tiene un capítulo muy interesante sobre este tema. Y cuenta claramente cómo podemos motivarnos, por un lado. En segundo lugar, qué debemos hacer. Y después, yo lo que te sugiero es comer comida natural, comer comida que viene de la tierra. No te metas en una dieta. No creemos en las dietas restrictivas. No creemos en la estigmatización de la obesidad. No creemos que hay que hacer algo que vos podés hacer con tranquilidad, sin drama. Y cosas naturales, nada orgánico, todo lo que viene de la tierra. Sí, que te guste también. Yo lo hablo mucho en el consultorio, que a veces me dicen, bueno, armame un plan. Le digo, pero el plan es el plan que me gusta a mí. Evidentemente, sí, busquemos un acuerdo. El concepto es verdad. Yo te digo, todos los días lo que vos tenés que hacer, o comer, o entrenar. Y vos, tus hábitos son diferentes, tus tiempos por ahí son diferentes, tus gustos. Entonces, es empezar a trabajar con eso también. Cada persona es diferente. Fantástico lo que dice Juaco. Vero, ¿vamos a la segunda consulta? Vamos a la próxima consulta, Doc. Nos encontramos con Graciela, que escribe de Mar del Plata. Pregunta si es normal tener pulsaciones altas cuando se está con gripe. Graciela de Mar del Plata, la realidad es que si tenés fiebre, la fiebre incrementa la frecuencia cardíaca. Tené presente que el pulso que nosotros tomamos cuando vos tomás, lo normal es que sea entre 60 y 100 pulsaciones por minuto. Podés aprender a tomarte el pulso entrando al Instagram de Medio Familia. Hay ahí un doctor de cómo lo podés tomar. O a mi Instagram, pero la realidad sí. Si vos tenés gripe y tenés fiebre, se te puede incrementar la frecuencia cardíaca. Sí, exacto. Por ejemplo, hacerte un control sin ningún síntoma de alarma cuando uno está enfermo y generalmente va a notar algunos cambios en cuanto a la presión, en cuanto a las pulsaciones. Sí, pero sin asustarse. No hay que asustarse sino consultar. Como nosotros decimos siempre, este consultorio, este pequeño espacio que disponemos para vos, nunca va a reemplazar a tu médico cabecera, ni es nuestra intención reemplazarlo. El objetivo es orientarte. Vero, una más. Médico de familia arroba canal9.com.ar. María Ester pregunta si se puede tomar metformina de por vida. Muchas gracias. María Ester, Joaquín es diabetólogo, así que le paso la pregunta a él. Bueno, sí, yo siempre digo, repito que la metformina es buena, bonita y barata. ¿Por qué? Porque genera muchos beneficios. Hoy ya no es tan barata como la mayoría de los medicamentos, pero, digamos, los beneficios que tiene son muchos. Y no hace mal tomarlo durante toda la vida, digamos. Bueno, está bien indicado. ¿Y cuándo está bien indicado? Bueno, eso es una charla en el consultorio, no solo con un valor puntual de laboratorio, sino hay que hacer algo un poco más grande, sin tener en cuenta que se suele tomar de por vida cuando la indicación es acertada. Y como la mayoría de las patologías o enfermedades que son para toda la vida, los tratamientos son para toda la vida, en este caso suele suceder lo mismo. ¿La podés indicar y, o sea, se puede poner en algún plan para bajar el costo del medicamento, no, Joaquín, que vos sabés mucho de eso? Ahí es donde entra el plan médico obligatorio, que es el PMO, que ciertas enfermedades están en ese grupo para ciertos medicamentos. Por ejemplo, la metformina con la diabetes está y te van a hacer un descuento mayor, por ejemplo, el descuento más habitual es de un 40%, este va a saltar posiblemente a un 100%, a un 70%, dependiendo el caso y demás. Pero sí, es importante empadronarlo, el empadronamiento de la diabetes es una vez por año. Es muy interesante lo que dices, Joaquín, vos sos diabético, estás en casa, el empadronamiento del diabético para que los medicamentos te salgan casi gratis. No, no, depende del medicamento. Casi, casi, dije casi. No, porque hay medicamentos, depende del fármaco que vos indiques, va a variar y depende vos, digamos, los antecentes que tengas también puede variar. Lo digo porque a veces se empiezan a enojar con, digamos, con su servicio, por eso, y esto lo regula la superintendencia de la Nación. Es importante lo que dice Joaquín, Joaquín tiene experiencia con esto, pero consultale a tu médico cabecera. Los medicamentos pueden bajarte el costo si te empadronarás una vez por año si sos diabético. Y la metformina, María Esther, la podés tomar siempre si está bien indicada. Vamos una más, Verón. Vamos, Doc. A ver, la próxima consulta es la de Carlos. Dice, me encuentro con un síndrome gripal y por las madrugadas transpiro, me mojo espalda y pecho y tengo que cambiarme la muda hasta dos veces por noche. Pregunta si es normal. Me tomo la fiebre y me da 35,8. Carlos, en primer lugar, me preguntaría si te anda bien el termómetro, que es la primera pregunta que haría, ¿no? Si está bien andado o no. Pero puede ser que transpire durante la noche un montón. Hay muchas personas que transpiran y no pueden dormir y transpiran realmente mucho. Y hay que investigar y por qué es una de las causas. Vos sabés, Juaco, cuando yo estaba cursando en el Muñiz, hace muchos años, infectología, hace muchos años, la tuberculosis genera una transpiración de noche muy específica. Sí, exacto. Yo me daría más importancia la transpiración si antes no la tenía y ahora la tiene. En ese caso, empezar a tomarlo en cuenta y puede ser parte del cuadro también. Hay que ver si continúa y consultar en ese caso. Lo importante es que consultes, pero bueno, y no asustarte. Como dices, Juaco, antes te pasaba y ahora no. Hay que ver la causa, ver si anda bien el termómetro, si no tenés temperatura elevada a la noche. Hay que ver muchas causas. Te orientamos, pero tranquilo, Carlos. Una más, Vero. Una más, a ver, la próxima consulta, Doc. La de Micaela. Me aplicaron la vacuna de la gripe hace 15 días y hace 2 estoy con resfrío. Molestia en la garganta, agüita que sale de la nariz y mucho decaimiento. ¿Cómo puedo aliviarlo? Pregunta Micaela. Y si puede ser una reacción de la vacuna. En realidad sí, puede ser, hay que estar tranquila, puede ser una reacción de la vacuna. Los efectos adversos de la vacuna antigripal son menores, son muy, pero muy escasos. Y uno puede ser este, tranquilamente. Sí, tener en cuenta también, al pasar 15 días, también se puede haber resfriado. Y como siempre decimos, lo que hace la vacuna antigripal es protegerte contra la influenza. Y hay un montón de otros virus que uno se puede agarrar y dan síntomas parecidos. Pero no te vas a terminar, como yo siempre digo, no vas a terminar internado por una influenza, que es lo que previene la vacuna, o hasta muerto. No, lo que hace la vacuna es que te previene la enfermedad grave y la hospitalización. Y tener presente que esto, hoy por hoy en la República Argentina, circulan varios virus, ¿no? O sea, el COVID sigue circulando, la gripe está presente. Por eso, si estás dentro, si cualquiera persona después de los seis meses puede vacunarse, pero si estás dentro del grupo es gratuita y debés vacunarse. ¿Vos te podés dormir correctamente? ¿Te dormís habitualmente bien? ¿Usás el celular antes de dormirte? ¿No parás de mirarlo? ¿Pensás que con eso te vas a dormir o te pones una película? Vamos a ver. Te das vuelta y revisás tu celular. Muchas veces, cuando no podemos dormir, agarramos el teléfono y empezamos a revisar. Desde los mensajes de WhatsApp, Telegram, redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok. La idea equivocada es que con eso, en breve, nos va a agarrar sueño. En realidad, esto da un efecto totalmente contrario. La luz que emiten los celulares es en buena parte la gran responsable. Cuando estamos expuestos a las pantallas del teléfono, pero también de la tablet, de noche, el cerebro puede confundirse y creer que es de día. Ocurre porque la frecuencia de onda de este tipo de luz, de tipo azul, es especialmente eficaz a la hora de activar las células de la retina, las que se encargan de hacer llegar al cerebro la información errónea de que es de día. Una de las consecuencias es que no segregamos suficiente melatonina, que es la hormona encargada de regular el sueño. Cargá el celular fuera de tu habitación y apagá las notificaciones de correo electrónico una vez que sean las 21 o 22. Esa es una buena barrera. Si es una emergencia, te van a llamar. Una de las consultas más frecuentes que tenemos en el consultorio, o el primer síntoma que me dicen es, estoy cansado, estoy agotado, realmente me siento muy cansado. Y yo te pregunto en casa o cualquiera que está acá, si no se siente cansado. Estamos en la era del agotamiento, era del agotamiento. Y ahora vamos a ver por qué y van a ser las consecuencias que tiene la era del agotamiento. Fijá esta placa, 5 de 10 personas dicen sentirse estresados. Estresados, dicen sentirse estresados. 5 de 10, la mitad, la mitad de todo el mundo está estresado. Una cosa es loco. Y mirá, esta mañana venía para, iba a trabajar al consultorio y ves en la calle, como una, no sé si yo estaba, percibía como una molestia generalizada. Y es realmente peligroso eso, porque si todo el mundo está cansado, si todo el mundo está cansado, es un grave problema, porque genera gran cantidad de complicaciones. Mirá esto, porque le damos, el cansancio viene porque ha cambiado la época del trabajo y estamos todos muy preocupados. Fijate las consecuencias que puede tener. Le damos mucha importancia más al trabajo que a la vida. Al trabajo que la vida. Y no nos ayuda el contexto que tenemos. Quiero que vos pienses si no estás identificado, tus hijos o tus nietos, con esto. No con lo que vas a ver ahora, que es como un disparador muy fuerte. Pero la era del agotamiento trae estas cosas. No es necesario estar en la carretera para provocar un accidente. Hola, Javi. Soy la mujer de Javier. Y es la última vez que le llamo para preguntarle. ¿Te falta mucho? ¿Recogiste a Lucía? Soy el jefe de Javier. Y es la última vez que le presiono para que salga más tarde del trabajo. Soy el peatón. Y es la última vez que cruzo fuera del paso de peatones. Soy Javier, tu padre. Y es la última vez que te veo. Esto se llama error por cansancio. Porque estamos enfocados plenamente en nuestro trabajo. Salimos, no paramos de trabajar. Y esto tuvo dos momentos en la historia, por lo menos de mi generación. Dos momentos. La primera fue, el país vive en crisis. La realidad, a mí me tocó porque siempre hay un problema con la crisis. Y la crisis nos obliga a buscarnos la vida. A salir, a pelear, a trabajar, a buscar una cosa, a buscar otra cosa, a trabajar más. Y eso tiene sus consecuencias y no se agota. Y la otra, que en el cual Juaco sabe mucho de esto, fue la pandemia, que nos obligó a parar la vida. A parar la vida. Y ahí paramos. Y después todos tuvimos que salir a trabajar. Y nos cambió la vida, Juaco. Sí, nos cambió la vida. Sí. Yo creo que todavía no estamos como buscando un equilibrio en eso, en cuanto al trabajo. Aprender a poner un corte y creo que uno, digamos, todavía no hay como una claridad con eso. Pero bueno, viste que el trabajo se te filtra en tu vida. Se te filtra en tu vida. Sí, uno lo filtra. Uno lo filtra. Sí, pero que no lo podés parar. Y sí. Se te filtra. Si vos agarrás el teléfono cada cinco minutos, lo filtrás. Si vos agarrás y dejás el teléfono y lo mirás cada cinco minutos, lo filtrás. Pero uno decide eso también. Pero es difícil, es complejo. Es difícil, claro. Pero no es por una adicción al trabajo. No es por una adicción al celular. Es una adicción a las tareas laborales. Se te mete dentro del trabajo de una vida privada. Juan, porque hoy tenés mezclado el mismo dispositivo para trabajar que para relajarte. Entonces, si te cae un mail mientras que estás jugando a un jueguito y posiblemente lo abras o porque no lo querés dejar esperar hasta el lunes o porque lo querés resolver. Pero ¿por qué? Porque uno tiende a mezclar. Ahí es lo que pasa. O sea, lo que se pasó acá es que la tecnología lo que hizo es eso. Difumar las fronteras entre ambos mundos. Entre el mundo de tu vida laboral y el mundo de tu casa. Eso es lo que pasa ahora. Sí, porque además, fíjate si te llega un mensaje de alguien de tu trabajo. Que ve que vos estás en línea y no lo abrís. Te genera un problema. La verdad. Entonces, ese es el problema también. Las relaciones cambiaron. Cambiaron. Sí. Pero, por ejemplo, a mí el doble click, el tick, el tilde. La tilde, sí. Bueno, a mí no me... Que lo vean, es un trabajo de uno también. Claro. Cuando uno no contesta, no contesta porque no quiso, capaz. ¿Y está mal? No. Hoy llega todo. Digamos, te llevo un mail, es raro que no llegue. Es difícil que no te llegue, es raro. Pero uno también decide qué hace con eso. Sí, es verdad. El doble tilde y te clavó el visto, por ejemplo. Claro, bueno, sí me clavaste el visto. Y sí, no sé por qué, no tenía nada que responder. Bueno, pero yo le digo, estamos cansados, y para no irnos de esto, estamos cansados por como lo que dice Vero, es importante, porque dice, bueno, me llega un mail del trabajo, porque yo se lo mando un sábado a las 5 de la tarde. Y ella lo tiene que leer, y ella lo va a leer, porque por ahí se lo mando, y estoy desfigurando, disfigurando la frontera entre el trabajo y los hijos. Bueno, en las empresas, digamos, las multinacionales y demás, en las áreas de recursos humanos trabajan mucho para tratar de que eso no suceda, porque la gente después termina rindiendo menos. Fijate hoy, empresas modernas de tecnología que hacen, los chicos tienen gimnasio, descansan, van vestidos de una forma más coloquial, porque se ve, y por eso también hoy se le empieza a dar más importancia, por ahí, al liderazgo más que un jefe que te tiene todo el día mirando que te estás haciendo, que te dice, hace esto, hace lo otro, si no se busca más trabajar de a pares, y que eso también vino con la tecnología, porque los que trabajan en sistemas trajeron eso. La tecnología tiene sus pros y sus contras. No, seguro, seguro, no hay duda. Trabajar todo el día en casa, llegar y mirar la computadora, y viste, es complicado. Vamos a ver los pros y los contras de la tecnología. El teletrabajo es una forma de trabajo a distancia, en la cual el trabajador realiza su actividad sin la necesidad de presentarse físicamente en la empresa. Las principales ventajas son no tener que viajar hasta el lugar de trabajo, lo que nos ahorra tiempo y dinero de viajes, y hasta en muchos casos no tenemos que sufrir viajar apretados en el colectivo, hacer varios transbordos bajo la lluvia o sufrir el tránsito. También se ahorra dinero al poder comer en casa y no tener que comprar comida hecha, que es más cara. Es más, hasta podés llegar a comer más sano porque tenés la posibilidad de cocinarte alimentos más saludables o de tu preferencia. En general, trabajar desde casa nos da mayor comodidad y también independencia y libertad en el manejo del tiempo. Trabajamos más relajados, lo que promueve la creatividad y productividad. Pero este espacio tan relajado, a veces, se nos puede volver un poco en contra. El primer problema que tenemos es que el límite entre el trabajo y nuestra casa o vida personal se vuelve mucho más difuso. Como la computadora está casi siempre prendida y en general suele ser la misma herramienta con la que trabajamos, solemos caer en el síndrome de siempre trabajando, que consiste en la no separación mental de las horas de trabajo y de las de ocio. Por eso te recomendamos que preestablezcas, en acuerdo con tus compañeros y superiores, los horarios en los que vas a estar trabajando y todos respeten ese acuerdo. Por estar en la comodidad de nuestra casa, trabajamos desde el sillón o, peor, desde la cama o incluso arrancamos la jornada laboral todavía en pijama. En principio puede ser muy cómodo, pero a la larga hace que no estemos del todo enfocados, que la mala postura nos traiga dolores e incluso que nos sintamos más cansados y con más fiaca. Por eso es importante cambiarnos la ropa y prepararnos un buen espacio de trabajo. También es normal que nos sintamos fuera de tema con los proyectos, desmotivados porque no recibimos tantas devoluciones como antes de nuestros aportes o directamente nos sintamos aislados del resto del equipo. Para eso te recomendamos que pidas tener reuniones semanales con el resto. Puede ser presencial o por videollamada, pero lo importante es juntarse y ver en qué anda cada uno. Tal vez te sentís identificado, tal vez tus hijos están en esa óptica, tus hijos están así. Estamos un poco así. Sí, yo lo que le veo más riesgoso es la falta de sociabilización que tiene, ¿no? Porque por ahí que haces constantemente su jornada es totalmente de teletrabajo y te falta el contacto con el otro, que es parte del trabajo también. Eso de tomarte un café que hiciste el fin de semana. Es verdad. Y eso lleva a la falta de motivación, porque si vos no lo viste, no charlaste de nada, te tomaste el colectivo, hablaste con el chofer, bueno, todo eso, la vida social es eso. También, ¿sabés una cosa interesante? En mi época el trabajo era, había como una épica, era con el mejor trabajo tenías, más estatus tenías. Y ahora, en los jóvenes ha cambiado un poco eso, cambió bastante el tema, ¿no? O sea, ha cambiado que además del estatus, además del dinero, el trabajo daba estatus, además del dinero. Hoy cambian, los chicos cambian y tienen otro objetivo. No sé cómo lo ves, Boberos, si lo ves por allá. Sí, nadie, o sea, antes era lo más común, digamos, era entrar a un lugar, no sé, suponete que entras a un banco, bueno, te jubilás en ese lugar. Ahora, la verdad que eso también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Que la gente se va mucho más rápido de los lugares de trabajo, como que va probando. No sé, se animan un poco más, me parece. Sí, yo creo que es un poco más. A mí me parece bien lo que hacen, sea ahora que cambian y son diferentes y cambian trabajo, los que pueden conseguir trabajo y los que están en este momento en el país está muy complejo, o sea, lo que está sucediendo, pero aquellas personas que se han capacitado y pueden conseguir trabajo cambian constantemente y rotan constantemente, también buscando una mejoría para ellos, un mejor para ellos, ¿no? Sí, también muchas veces empiezan a valorar sus tiempos en ese caso, porque muchos cambian de trabajo y cuando preguntás el por qué, por esto, ¿no? Por este estancamiento, esto de lo que venimos diciendo. Nosotros esta semana hablamos de lo que es los hobbies, el ocio, y de estar a hacer un poco... Pero el ocio ahora se está complicando el tema del ocio. Y voy a poner esto porque el ocio no consiste en no hacer nada, sino hay que hacer. Fíjate, estás obligado a leer el libro que está de amor, tenés que ver la serie que viene a todo el mundo, tenés que ir al restaurante que viene a todo el mundo, tenés... Llevás las obligaciones a tu tiempo libre. Y eso genera más cansancio. Un poco... Es así, tengo que ir al teatro, tengo que ir a ello. Y vos parés, no tenés que hacer nada. Y jate, no tenés que hacer nada. Yo lo que digo es, no hagas nada. Directamente no hagas nada. Vamos a hacer un video sobre la sociedad del cansancio. Vamos a verlo. La ajetreada rutina del día a día suele tener un efecto agotador sobre nuestros cuerpos y mentes. Pasar más de 10 horas fuera de casa en actividades sociales y laborales implica un consumo de energía considerable. Por tal razón, al final del día solo queremos una cosa. Descansar. Sin embargo, en ocasiones a pesar de dedicar tiempo a aquellas cosas que nos gustan en nuestro tiempo libre como videojuegos, películas o series, y dormir 7 u 8 horas, la sensación de cansancio suele perdurar. Hace un tiempo me pregunté por qué, a pesar de descansar, me sentía cansado. Día a día llegaba a casa después del trabajo completamente agotado, a pesar de no haber tenido esfuerzos por fuera de lo normal. Al llegar, normalmente me acostaba durante una o dos horas a chequear mis redes sociales. Luego jugaba videojuegos o veía alguna película o serie. Esta era mi forma de descansar. Sin embargo, al tener que acostarme a cierta hora para poder dormir al menos 7 horas, me sentía molesto, pues sentía que pasaba mucho tiempo trabajando y muy poco tiempo descansando, a pesar de haber pasado 5 horas frente a las pantallas. La sociedad positivista está mediada por un discurso del sí. Y muchas otras frases que han construido un discurso que a su vez se ha convertido en un sistema de pensamiento. Lo encontramos en casi todas partes. La sociedad del cansancio nos ha educado para pensar que siempre podemos y que todo depende de nosotros, poniendo sobre nuestros hombros un enorme peso. El mensaje que te queremos dar de Médico de Familia es que disfrutes el ocio y no lleves tu trabajo al ocio y que no te cargues de hacer un montón de cosas. También desde Médico de Familia queremos que te hidrates correctamente. Así que te vamos a hacer un Doctor Tips de cómo tenés que hidratarte. Y después vamos con Joaquín a hablar de la tos. Algo que quiero que dejes todas las consultas en el mail de Médico de Familia. ¿Cuál es, Vero? Médicodefamilia.com.ar Hidratémonos correctamente. El agua es un componente muy importante de nuestro organismo. Solamente pensá que el 60% de tu peso está conformado por agua. Es vital, es realmente vital que vos consumas agua durante el día. ¿Qué te sugiero? Porque por ahí estás aburrido y no te acordás o no tenés ganas. Carga dos botellitas de 500 y anda tomándolas de a poco durante el día. Importantísimo que no esperes a tener sed para tomar agua. Más en las personas mayores es importante que sepan que deben tomar agua constantemente. ¿Por qué? Porque el centro de la sed falla un poquito. Entonces no te das cuenta si tenés sed. Es importante que consumas agua cada vez que hagas actividad física. Cuando te levantás, apenas te levantás, es importantísimo. Eso tantísimo porque pensá que estuviste durante 8 horas durmiendo y no tomaste nada de agua. Entonces al no tomar agua te deshidratás y te vas a sentir mucho menos cansado. Cuando tengas hambre también hidratate primeramente. Vas a tomar alcohol. Sabés que el alcohol les hidrata. Por lo tanto, antes de tomar un vaso de alcohol, yo te sugiero que tomes un vaso de agua para sacarte la sed y de esa manera tomes menos alcohol. Es muy importante hidratarse cotidianamente durante el día. Es muy importante. Cuando estés enfermo también es fundamental que tumes mucho agua. Cuando estás cansado. El agua de la canilla tiene muy poco sodio. Por lo tanto, también te sugiero que si tu agua es potable donde vos vivís en este momento, consumas agua de la canilla. Si no es potable, compres agua en lo posible con bajo contenido de sodio. Quiero que prestes atención mucho a esta columna que va a hacer Joaquín, más en este momento en el cual mucha gente tiene refrio, gripe y está tosiendo. Sí, es una época que es una consulta súper habitual en este contexto. Por eso es importante entender cuándo tenemos que consultar, cuándo no, qué es la tos. Y decir, bueno, ¿la tos qué es? ¿Es un mecanismo? ¿Qué es? ¿Una enfermedad? ¿Me la quiero sacar de encima? Porque a uno que le molesta la tos. ¿Tengo que dejar la tos o no tengo que tosar? La tos, si lo pensamos, es como un mecanismo que nosotros tenemos ante qué. ¿Cuándo aparece eso? Cuando estás en el cine. Está por empezar la película y empezás a tosar. Cuando te entras, tragaste algo mal y ¿qué haces? Tos. Ahí te vino bien, porque si no tosés te hogas. Es verdad. Ahí decís, bueno, necesito toser. Entonces, si nosotros lo inhibimos del todo y quizás nos juega en contra. Después, si nos entra un bicho... Uh, también. También. Ahí tenés que toser. Viste, los mosquitos ahora. Los mosquitos o un bicho que por ahí no vemos, ¿no? Un virus, una bacteria, lo que sea. Nuestro cuerpo, cuando detecta eso, empieza a intentar sacarlo. Entonces, ahí uno tose y se lo saca. Si te empieza a aparecer la tos ahora, es psicológico. Es psicológico, claro. ¿No viste? Uno se acuerda de la tos, pum, tose. Pero bueno, no siempre es psicológico. Y tener en cuenta qué es lo que sucede, uno qué hace. Toma aire, comprime y expulsa. Sí. Entonces, está todo conectado. Tomás aire, comprimís y expulsás. Y expulsás, ¿no? Cerrá la glote. Ahora vamos a ver un video, pero haces todo ese mecanismo que está todo súper sincronizado. Y es un reflejo que tenemos en el cuerpo. Por eso uno lo quiere bloquear y no puede. Porque cuando tiene la tos, no hay manera de frenarla. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero bueno, cuando uno tiene tos, generalmente viene acompañada de otras cosas, ¿no? Uno suele tener otros síntomas. Y cuando vos tenés un cuadro respiratorio, que es lo que más suele acompañar la tos, puede ser de otras causas, hasta cardiológicas, digamos. Pero lo más frecuente que uno tenga una tos es porque está atravesando algo respiratorio y se lo quiere sacar de encima. ¿A qué llamamos? Que es corta, ¿no? Que dura poquito tiempo. Que empezó y va a terminar. Bueno, más o menos hasta tres semanas, ¿no? ¿Y cuántas veces...? ¿Tres semanas de tos es corta? Bueno, hasta ahí es aguda. Es algo que... ¿Y cuántas veces te vienen al consultorio, que pasaron... Se curó del resfrío o del síntoma que haya tenido, te dicen, tengo tos, sácamela. Dame algo para la tos. Claro, ahí empieza la lucha porque... No es fácil. Primero que la tos no es tan fácil, te doy una pastilla y se te pasa, es como un mecanismo más largo. Y otra cosa a tener en cuenta es que, por ejemplo, en los chicos, en los chiquitos, es súper importante que la tengan. O sea, tose, no le tenés que golpear la espalda. Porque ahí, de hecho, no le es beneficioso. Le estás moviendo las secreciones y por ahí llevas hasta que tosa más. Entonces, los chicos, siempre estamos hablando cuando es la tos, sin falta de aire, que no se acompaña por otros síntomas, como vamos a ver. Hay que dejarlo que tosa. Uno puede usar algunas estrategias para ayudar a que todo eso que tiene adentro salga más fácil, pero no cortarla del todo. No hacer cortarle el cable y que no tosa más. Porque si no, todo eso que se quede ahí está se le va a quedar adentro de los pulmones. Empieza a juntar, a juntar, a juntar, a juntar. ¿Y qué pasa si no sale? Hay quien aparece. La otitis, la sinusitis, la bronquitis. ¿Qué es lo que suele suceder? Cuando la tos puede generar ahí alguna patología. Es importante, decimos, lo que estás diciendo. Porque cuando viene una persona, un paciente dice, sacame la tos. Y por ahí la tos se la tenés que dejar. Y en los chicos es importante que ese reflejo tusivo, como decimos nosotros, permanezca. Me gusta esa definición académica que le pusiste. Ahí se nota que hay que saber el tema. El reflejo tusivo. Ay, Dios. Este gaste, señor, lo tiene. Este gaste era habitual. Y siendo habitual. Bueno, perdón, ahí fui yo que me traje. Vamos a volver acá. Y vamos a ver. Otro caso. Mirá que linda música te está poniendo. Me gustó. Eso no, te lo pusieron a vos por el reflejo tusivo. Otro caso, que este es el que es más frecuente. Que yo lo llamo la tos post-infecciosa. Que tuviste este cuadro respiratorio y queda un poco de tos. Que también de esas tres semanas se puede prolongar. Hasta ocho. Sí. ¿Ocho semanas de tos? Con esto que estoy diciendo. Mi tos que yo tuve por largo tiempo no estuvo tan mal. La que si me prolongó un año, sí. Y a esa ahí no te la voy a discutir. No te deja dormir la tos. No, bueno, también. Se duele la panza de toser. Pero hay muy pocos casos que se corta con alguna medicación. Que es cuando ya empieza a interferir en la vía respiratoria. En ese caso se corta la tos. Porque, bueno, uno pone la balanza y empieza a trabajar con otras cosas. Pero, bueno, la tos post-infecciosa. Que junto con la bronquitis que es más alérgica. Son las causas más frecuentes de esa tos que dura semanas. Que está muy habituada al cambio de temporada. Por ahí la que es alérgica. Empieza el otoño y uno tose. Esos son los dos casos que tenemos. Por un lado la tos post-infecciosa. Que tuviste un resfrío común. Tuviste, podés haber tenido COVID. Y después estás hasta ocho semanas. Ocho, siete, ocho semanas. No es nada tan exacto. Pero te puede continuar. Y en esos casos que se hace tratamiento, como decimos, sintomático. De acompañamiento. Acompañamos a la tosa que no sea tan más llevadera. Y en el caso de la alérgica, que es la que llamamos, el que anteriormente le decíamos goteo post-nasal. Que tenés un goteo que sentís que como atrás de la nariz y hasta la boca como que sentís un moco acá atrás. ¿No lo vamos a hacer? Sí, hacelo, hacelo. Claro, ¿no? Y que uno por ahí a veces lo escupe. Y eso que genera inflamación, el goteo post-nasal, que muchas veces es alérgico, otras veces no. Genera inflamación de la vía respiratoria. Y eso uno, digamos, de ese goteo lo tiene que expulsar por un lado y tose, tose. Y muchas veces no se acompaña por otros síntomas. Y uno no se da cuenta. Una de mis veces que tuve tos, yo tuve ese goteo post-nasal. ¿Y no le diste bolilla? ¿Cómo no le di bolilla? Sí, es el tratamiento. Bueno, también algunos tratamientos son muy prolongados, me costaba sostenerlos. Ahí me pongo de al lado el paciente y lo acompaño. Pero te voy a decir la verdad. Bueno, hay algunas cosas. Tenés razón, decís la verdad. Son médicos, pero sos paciente también. También, cuando me dicen que cada cuatro horas hacerte esto, cada siete esto. Y yo digo, pará, hacérmelo más fácil. Porque es difícil a veces, ¿no? Sí, es muy difícil. Sostenerlos. Por eso cuando uno incluye una medicación, yo siempre pienso mucho. Si algo lo vas a tener que tomar para siempre, bueno, estar muy seguro de lo que uno está agregando. Porque el pobre hombre o mujer va a tener que estar con eso todos los días. Volviendo al tema de la tos. Me encanta como lo decís, pero es real. Es real. Tal cual. Pero yo siempre lo digo, para nosotros es muy fácil agregar algo para la presión, algo para el colesterol. O no, para otra cosa. O sea, la verdad es que tenía una paciente en el consultorio, perdón, me voy del tema. Pero que me dice, creo que me dijeron que tenía hipotiroidismo. Me dio esta medicación. Pero está segura, le digo. Porque mira que si tenés hipotiroidismo, te lo vas a tener que tomar siempre. Claro. Bueno, hicimos un montón de estudios. Cuestión que no tenía. Sacamos la medicación. Uno tiene que ser consciente de que, aparte, medicación que uno tiene que pensar, que la tiene que agregar en un determinado momento del día. Es importante, desde nuestro lado, pensar en eso. Bueno, volviendo al tema, perdón, pero es un tema que me gusta mucho. Bien, bueno, tenemos la tos esa que dura un montón de tiempo. Que se vuelve crónica, que es molesta. ¿Por qué se puede producir la tos crónica? Que dura, por ahí estás todo el año con tos. O porque uno a veces tiene alguna enfermedad respiratoria que se exacerba y aumenta la tos. Como puede ser un EPOC, como puede ser un asma, que ahí hacen un tratamiento con la tos. Puede ser por un medicamento. Hay muchos medicamentos. No quiero nombrar a uno porque uno a veces, uy, yo tengo esa tos. Bueno, hay grupos de medicamentos que pueden producir tos. Preguntale a tu médico cabecera. Exacto. Si vos tenés tos, preguntale si el medicamento que estás tomando te puede dar la tos. Al cardiólogo, si estás tomando un medicamento para la presión, preguntá específicamente. Sí, no lo vamos a decir. Pero muchas veces, si vos ya estabas tomando ese medicamento, no es lo más habitual. Si vos te ponen ese medicamento y empezás con tos, bueno, empezás por ahí a desospechar. O sea, a mí me volvió loco una época de los pacientes que tenían tos y no sabíamos en esa época, estoy hablando hace 25 años, y después aparecieron otros y cambió totalmente la historia. Claro. Así que si tenés tos con un medicamento para la presión, consultá a tu médico. Avancemos. Exacto. Bueno, eso es importante. Acá separamos los grupos y dijimos que el resfrío puede dar todo, el resfrío respiratorio, puede ser que te quede después del resfrío una tos de un par de semanas o que tengas alguna causa crónica que te dé tos. Bien. La pregunta es, ¿cuándo me tengo que preocupar y decir, ahí si Joaquín hace algo con mi tos? O Jorjito, ocupate de esto, porque acá algo está pasando. Bueno, la típica que vos nombraste hoy, que dijiste, hablaste de la tuberculosis. Pero la tuberculosis, la tos se va a acompañar de otras cosas. Por ejemplo, en casa están tosiendo tos, bueno, ahí sí hay algo que, si además a la noche duermo y tengo mucha sudoración, como decía recién papá, también, ahí sí, se acompaña de fiebre, hay pérdida de peso, hay muchas cosas que te van a llevar a consultar. Es una tos seca, viste. Sí, tos seca, pero bueno, tiene el esputo, digamos, depende en qué momento lo agarra la tuberculosis, puede ser que también espectore y ahí larga los chitos. Déjame meter una cosa, ojo, estamos hablando de tuberculosis, no es una enfermedad poco frecuente, es una enfermedad que existe en Capital Federal, en las grandes ciudades, existe actualmente, entonces los síntomas que está diciendo Joaquín, hay que prestarles atención. Sí, más en esta época que, como hay más encierro, hay más transmisión de enfermedades que se transmiten por el aire, digamos, y que uno las agarra. Sí, hay más, bien, no, pero es verdad. Me encanta como decir. Bueno, la gota de flu, también, vos querés decir la gota de flu, la de alto. ¿Qué querés que diga? La gota de flush. Flush es, ¿no? Flush. Flush, flush, está bien. Bien. Bueno, si además la tos se acompaña de golpe, estás tosiendo y sale sangre, bueno, ahí también consultá, fíjate que algo está pasando, dale bolilla. O sale una espectoración rara que no es lo más habitual. Si sos fumador y tosés con sangre, es importante, ¿eh? Claro, exacto. Bueno, si además de tosés, tenés falta de aire, cualquier síntoma acompañante que te dificulte tu calidad de vida, yo siempre digo ahí consultá, y a veces consultá un poquito más no va a estar mal. Y cualquier persona que tenga las defensas bajas, y va a ser importante que consulte la tos, porque por ahí eso va a ser más fácil que le produzca algo. Yo, como las banderas rojas le llamamos, ¿no? Banderas rojas consultá. Antes del tratamiento, digamos ya, vamos a pasar el video, ¿te parece? Ah, dale, pasemos el video. El video sobre la tos. Joaco, me encanta cómo lo contás, está buenísimo. No sé si me estás diciendo el chiste o en serio. No, te lo digo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Está bárbaro. Para mí te lo dice en serio. Te lo digo en serio, es admiración. Vamos al video. Gracias, padre, yo también por ti. ¿Cómo funciona la tos? La tos es un acto reflejo como defensa del cuerpo para despejar las vías respiratorias de cualquier material extraño o irritante. Cuando sustancias como el polvo, el humo o las bacterias entran en las vías respiratorias, los nervios sensitivos en las paredes de las vías se activan y envían señales al cerebro. El cerebro responde enviando órdenes a los músculos de la tráquea y de la caja torácica para que se contraigan y expulsen la sustancia extraña o irritante en dos fases. En la primera fase, el cuerpo inhala profundamente y luego cierra la glótis, la abertura en la parte superior de la tráquea para evitar que la sustancia extraña o irritante se mueva hacia los pulmones. En la segunda fase, la glótis se abre y los músculos de la tráquea y la caja torácica se contraen para aumentar la presión en los pulmones y expulsar la sustancia extraña o irritante. La tos puede ser seca y persistente o puede producir moco o flema adicional para atrapar y eliminar las sustancias extrañas. Mamadita, ¿qué mesa trajiste ahora? ¿Qué es todo esto? El tratamiento. ¿El tratamiento? La tos. Vamos a ir para los más ortodoxos, tradicionales como vos. Y después, bueno, con el resto. Bien. O sea que yo soy dentro del grupo de los ortodoxos. Está muy bien. Hay que complementar todo. Está muy bien. Acá hay para todos, ¿no? Gusto para todos. Vamos a empezar, ¿con qué? Con lo más importante, ¿no? Cuando uno tose, ¿qué tiene? Algo pegado adentro que hay que lubricarlo para que salga. Entonces la hidratación es clave. Tomar líquido. Líquido, agua, soda, eso se llama, llamamos líquido. Puedes tomar té y demás, pero en ese caso es súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos para que nuestras mucosas tengan permeabilidad y estén húmedas, le tenemos que dar agua. Entonces, cuando uno está enfermo a veces le cuesta tomar agua y esto tratar de generar ese hábito, si lo podemos llamar de alguna manera. Después, en cuanto a la temperatura, el frío achica, el calor dilata. Todo, desde la manguera hasta nuestras vías respiratorias. Entonces, cuando uno tiene que elegir, en estos casos, tomar por ahí algo natural o tirando más calentito va a ayudar a dilatar y a que sea más fácil. Qué claro, está muy bien lo que decís, ¿eh? La temperatura, por eso hay que tomar algo caliente. Sí, caliente, si lo podés tomar caliente, mejor. Y después, algo súper importante, el vapor. Por eso, ¿te acuerdas cuando era chiquito y nos metíamos en el baño? Bueno, hacerle vapor. El señor tenía bronco espasmo cuando era pequeño. Acá el Grey se está viniendo, se va a acordar. Y nos metíamos en el baño, en la lupa, con todo el vapor. Me acuerdo, me acuerdo. ¿Te acordás, en serio? Sí, era una tortura. Bueno. Digo, ¿te acordás si es una tortura? Igual, para ahí es chiquito, perdón. Si nadie quiere hacer vapor. Pero estás encerrado en el baño con calor. El vapor hace muy bien, pero bueno, era cansador. Sí. Entonces, ahí, ese vapor, ¿qué hace? Tenés la combinación de las dos. La humedad y el calor. Y ayuda a vaso a dilatar. Respirando, ahí, bueno. Después vamos a ver que podemos agregar algunas cosas. ¿A qué es lo que tenés allá, qué es? Bien, hablamos de que había una tos que duraba un poquito más de tiempo, que era esa pos infecciosa, esa que era por causa alérgica. ¿Qué hay que nos puede ayudar? Bueno, el grupo de algunos corticoides nasales que tienen una evidencia sólida, más sólida que otras cosas, que van a funcionar. Por ejemplo, para ese goteo posnasal que uno tiene como inflamación, ¿qué va a tener que hacer? Por un lado, puede usar esto que, por ejemplo, en este caso es momentazo. Digamos, esto igual te lo tiene que indicar tu médico. Esto es importante. No tenemos las drogas, pero es importante. Esto es de los grupos que decís, bueno, esto sí te va a funcionar. Por ejemplo, si vos tenés, decís, bueno, esto es alérgico, y pensás hacer este tratamiento y no funciona, quiere decir que no es alérgico. Como que en eso la teoría, la evidencia es sólida. Acá somos muy claros con esto. Toda esta medicación te la debe indicar tu médico. El fin de que yo traje esto, no porque para ayudarte a elegirlo, sino para decirte cómo lo tenés que poner, más que nada. A ver, ¿cómo lo tenés que poner? Porque ¿qué hace uno siempre? Hombre, bueno, estos dos eran como medicamentos y esto es solución fisiológica para ablandar. ¿Qué hace uno siempre? Se tira como para atrás y lo echa por decir, bueno, por gravedad va a caer, ¿o no? Sí, es verdad. Claro. Bueno, más que nada con los spray. Es verdad, uno que hace así, se lo pone, no es la idea, ¿no? La idea no es esa. Primero, sí. ¿Qué vas a hacer? Dale. Estar seguro de que tenga, ¿no? Que largue. Después la cabeza, me pongo acostado, ¿no? Lo sacudís, ¿no? Primero. Sí, lo sacudís o no, o estar seguro que tenga el líquido. Viste, a veces tiene como el palito ese y hasta que carga. Entonces, tiramos la cabeza hacia adelante un poquito. Raro, ¿no? Y no lo tirás hacia el tabique, que no toque la pared del orificio, sino que toque la pared externa. Ah, la pared externa. Sí. No te vas a ahogar, ¿eh? No, no me voy a ahogar. Y ahí, inspiramos. La pared externa, no el tabique, ahí inspirás. Sí, dos puntos importantes, cabeza para adelante, pared externa y... Qué bueno esto, ¿eh? Apretamos. Es buenísimo lo que estás haciendo. Esto que me estáis poniendo es solución fisiológica, no me estoy poniendo ningún medicamento. No va a ser mal. Bien. Y esto ayuda a lubricar la zona. Entonces, ¿qué hace? Ese moco que uno tiene pegado atrás lo ayuda a salir y junto a esto ayuda a desinflamar. Después, bueno, también hay unos caramelos que se pueden usar. Hay algunos jarabes que uno puede utilizar. ¿Qué va a ser ello? Algunos son espectorantes, otros ayudan a dilatar el vaso ese y otros ayudan a que salgan las cosas que tienen los jarabes, ¿no? A alargarlo. Bien, ¿qué trajimos hoy? Además, que te veo con muchas ganas de ingresar en el sector para los más valientes, digamos, para los que quieren probar otras cosas. ¿Qué trajimos acá? Bueno, cosas que tienen... Bueno, ¿qué trajimos acá? El grupo de las otras cositas, yo lo llamo. Bien, las otras cosas que podemos probar, que muchas tienen, por ejemplo, ¿qué tenemos acá? El jengibre, ¿no? El jengibre, sabemos, tiene muchas cualidades. Cualidades, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Una tizana. A ver, ¿qué va a ser? ¿Tizana? ¿Sabés la diferencia? No, ¿cuál es la diferencia? Entre el té, por ejemplo, y la tizana. La tizana que no tiene solo hojas. Puede tener alguna fruta, puede tener alguna, como en este caso, alguna raíz. Le podemos agregar alguna cosa más. Y, además, tiene alguna propiedad o beneficio, por ahí si te gusta más, medicinal. Como en este caso, que vamos a probar. Entonces, ¿y qué diferencia hay? Bueno, el té que hace uno, le pone dos, tres minutos, lo toma. No voy a decir nada porque me dicen, doctor, no le diga nada a Joaquín porque esto es real. ¿Hay evidencia de esto? Muchas gracias a todos esos que faltaron. Hay evidencia de todo esto. Hay evidencia, por ahí no es de la que vos más ahondás. Pero bueno, y también está la evidencia de la gente, que no es poco, ¿no? ¿Cuántos acá? Yo venía hoy, por ejemplo, con la cebolla. Me decían, ¿vos sabés que yo uso la cebolla? Yo la uso, me hace bien, lo pruebo. Bueno, si a vos te funcionó, no te da alergia, y ya a uno le funciona, es una prueba que es inocua. Vamos a la tizana. Bueno, ¿qué vamos a hacer? La vamos a preparar. ¿Cómo la vamos a preparar? Tenemos, por ejemplo, ¿a qué va a ayudar la tos? Vamos a hacer, perdón, la cebolla, a la tos, va a espectorar, a ayudar a espectorar. ¿Y qué te la comés? ¿Qué haces? Vamos a hacer la tizana. ¿Con la cebolla? Sí. A ver, esto me lo mandó Critelli, porque ahora... Qué bien cortadita esta cebolla, Critelli. Bien, picadita la cebolla. Bueno, ahí la cebolla. Una cucharadita, podemos poner un poco más. ¿Otro, sabés qué hacen con la cebolla? Ponen, esta pueden mandar muchos, con esta muchos van a decir que la hacen, ¿eh? Vas a ver, después mirá los mails. Y fijate eso, vas a ver. ¿Media cebolla en la mesita de luz o abajo de la cama? Abajo de la cama. Esas muchas te la dicen. Bueno. A ver, está bien. La dijo Ciarotti esta semana. Están moliendo locos esta semana. ¿Ciarotti también lo dijo? Están moliendo locos, sí. Somos dos, dos médicos. Sí, con matrícula. Sí, dale. ¿Cómo decís vos? Uno, cinco, dos, ocho, nueve, uno. Está bien. Bien. Una cucharadita de miel. Entonces pusimos cebolla y miel, Joaquín. Sí, sí, cebolla y miel. Ajá. Por favor, quiero que envíen mail. ¿Quién lo hace, no? ¿Quién lo hace? No, 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 no. Porque. Vas a desperdiciar esa miel tan rica, a ver. Qué rica que es la miel, ¿eh? A mí me encanta la miel. Está con eso, dale. Bueno, está bien. Un poquito de miel, cortamos acá. Sí. ¿Jengibre? Jengibre, sí. ¿En polvo trajiste? Sí, en polvo, pero lo vamos a usar ya que tenemos la raíz. Ahí, un poquito. A mí me encanta el jengibre. Ojo con los hipertensos que están tomando medicamentos que por uso de vaso de hidratación y puede potenciar la vaso de hidratación. Ojo con ti es el té. Dale, está bien. Bien, bueno, le ponemos un poquito de jengibre. Bastante que estás poniendo. Sí, sí. Cuatro rueditas. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ahora que le agregamos el agua, esa parte la haces vos. Le ponemos agua. Matrícula nacional, 67.500. Viste, terminaste cayendo, quedaste pegado con el té. Viste. Bueno, está bien, está bien. ¿Qué termo trajiste? Ahí está, ahí está, perfecto. A ver, critel. Critel, sí. Qué rico el olor a jengibre. Viste, ya le está gustando el té. Me encanta, ¿no? Le está gustando. Y bueno, ahí le podemos poner un poco de un aporte del limón. Ah, ahí va, eso me encanta, el limón. Está bien. Bueno. Ahora lo batís un poco eso, dejás esperar un poco ahí. La tizana se lo deja 15 minutitos que actúe. ¿Y después qué haces? Bueno, supongamos que pasó 15 minutos porque si no... Dale, ya está. Si no lo mata maroto, dale. ¿Lo filtrás? Uy, estoy haciendo un lío, gárbaro. Está bien, que se va adentro. Lo filtrás y lo tomás. ¿Vos decís? Claro. No, ahora no lo tomes porque es pura agua. Pero hay que dejarlo estacionar. Hay que dejarlo reposar. Bien, esta es una alternativa. Que la miel va a ayudar a lubricar. La cebolla es un buen espectorante que tiene una sólida evidencia, como dirías vos. ¿Después qué tenemos? Esto del programa, perdón, volver a ver a Juaco, lo podés ver en el YouTube de Médico de Familia, ahí lo encontrás, o en Tartaglón de Salud, va a estar toda esta columna de Juaco para la tos. Bien. Bueno, después qué tenemos también, el tomillo, ¿no? El tomillo es una... Vos lo habrás visto mucho cuando vas a la selva, como dijiste vos. El tomillo tiene un montón de propiedades. Bueno, se puede también hacer una tizana con el tomillo. ¿Esto qué vas a hacer? Ah, y esto tuve colaboración, acá voy a correr esto. Personalmente, personalmente te traje. Sí, lo llamé el domingo y le digo, traeme una rama de eucalipto y... Mirá, te lo traje con flores, eucalipto con flores. Bien, ¿y esto qué es? Estos son corteza de chañar, me dijiste. Ahí está la evidencia, te traje una imagen de corteza de chañar de donde lo saqué, es de los chañares. Exacto. Es un árbol autóctono. Ahí tenemos. Mirá, ahí tenés. La corteza del... El chañar, ahí lo tenés. Bueno, esta es la corteza, que también se puede hacer un... Mirá, ahí están los árboles de guardero de los aqueques, esos son chañares. Mirá, qué hermoso, Doc. Chañares, ahí está. Acá te enganchaste con este. Qué lindo. Me enganché con los árboles, viste. Ah, me parece que te enganchaste con este, eh. Sí, me enganché. Bien, bueno. ¿Y por qué trajimos esto? Porque esto es federal y el chañar abarca un territorio bastante grande de la Argentina y muchos tienen acceso y muchos deben saber, mucho más que nosotros, sobre el chañar y sus beneficios. Y tiene una cosita redondita que... El fruto. El fruto que se hace arrope de chañar. Arrope de chañar, que también, bueno, el arrope... Mirá, tu mamá lo hace. Sí, yo traje... Lo que podemos poner acá, esta es como lo hace mi mamá. Mirá, ahí les traje las fotos. Ahí está el fruto. Gris, ahí está. Mirá, ahí está él. Mirá, acá está el fruto. Sí, este es el fruto. Y después, bueno, como se va haciendo el arrope, que uno se termina quedando nada más con el líquido que lo coloca en el frasco. Y esto es similar a un jarabe que también ayudaría... Pero es muy rico, eh. Claro. Además de que te queda rico la tostada, te podría ayudar con la tos. Sí. En el campo la gente lo que hace es lo junta y los chicos en el campo lo utilizan como una golosina, igual que la del tala. Vos sabés que yo lo como. Cuando veo que está en temporada, es rico, es dulce. Es muy dulce, es muy rico. Es dulce, no te trajes la semilla. Pero bueno, vimos. Por un lado, el té, este que no te dio tanta confianza, este te gustó más, el arrope. El arrope es para comérmelo en una tostada, pero está muy bien. Está bueno, está bueno. No te critico, está muy bien. Son cosas alternativas. Está el ortodoxo, como dijimos, la medicación, la consulta siempre con tu médico. Claro, el que tiene su evidencia sólida y fuerte. Bueno, más... Sí, es verdad. Y después, bueno, todo esto que culturalmente se hace en adultos, con los chicos, siempre... Y tener en cuenta que todas estas cosas que estamos poniendo acá, en exceso muchas veces pueden ser tóxicas. Digamos, cuando es natural, no quiere decir que no te pueda producir algo. Exactamente. Es buena la aclaración. Entonces, tenerlo en cuenta. Con los chicos siempre es importante consultar. ¿Y esto? Y esto. Primero vamos con esto. Dale. Mirá que... ¿Qué programa? Te das un programa para vos. Bueno, pero esto es muy importante. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer? No. Esto, por ejemplo, ¿te acordás cuando me hacías el baño de vapor? Sí. ¿El baño de vapor? Sí. Escuchame. El baño de vapor, esto lo podés colgar en la flor de la ducha y ayuda a espectorar. ¿Esto qué es eucalipto? Pero eso... Está bien, sí. Pero que te caiga eso en... No, no, vos estás en el lado afuera, en la ducha, buena, buena la aclaración. Lo ponen en los hogares, le ponen en los hogares, nunca en los hogares ponen la... Claro, pero por ejemplo, en el hogar, ¿qué tenés? Combustión. Y si vos encima estás con tos, no es una buena alternativa. Está exactamente, es muy bueno lo tuyo, muy buena aclaración. Entonces, por ejemplo, en el baño vos estás teniendo el beneficio del agua, el beneficio del calor con el vapor y encima te va a ayudar a espectorar, colgado de la ducha. O lo podés poner en la olla de la forma más habitual y te tapás con la toalla. Pero a mí me gusta esta, la ramita ahí arriba. Me lo imagino y me encanta. Me encanta, bueno. Pero bueno, ahí acompañamos los síntomas de datos. Yo quiero que me cuenten quién hace algo de esto, si tienen algunas más para que yo siga investigando. Me encantó, Cuaco, que le manden al mail, ¿qué mail, Vero? Sí, médicodefamilia arroba canal9.com.ar Rápido, nos vamos al corte y después del corte tenemos un montón de cosas más. ¿Algo más? No, yo estoy bárbaro. Impecable. Ya que las mueve hasta... Hoy les va a llamar la atención que toda la Ciudad de Buenos Aires y el país se va a teñir de naranja. ¿Por qué se va a teñir de naranja? Por un síndrome de Prader-Willis. Ese es el nombre, que lo padece en un grupo de personas. Se llaman historias poco frecuentes. Y en Médico de Familia abrimos una sección para esas historias que son poco frecuentes. Jessica, la mamá de Josefina, nos va a contar qué es. Hola, mi nombre es Jessica. Hoy te quiero contar sobre el síndrome de Prader-Willis. Esto es una enfermedad poco frecuente que se da en aproximadamente uno de 15.000 nacimientos. Seguro que nunca escuchaste hablar de él, al igual que yo hasta que nació mi hija Josefina. Esto es un desorden que es genético, pero no es hereditario. Cuando José nace, hace dos años y diez meses, ella queda internada porque tenía muy bajo tono muscular. No tenía reflejo de succión y, bueno, queda internada en enatología. Esto es una de las principales características que tienen al nacer. Luego aparece lo que es el eje del síndrome, que es la falta de saciedad. Esto se debe a una falla que tienen en la comunicación con el hipotálamo, que es el que regula, por ejemplo, el hambre, la sed, la temperatura, entre otras cosas. También aparecen problemas desde lo conductual, dificultades para expresar sentimientos y emociones. Pueden aparecer retrasos en el desarrollo motriz y cognitivo, bueno, entre otros. Si bien el seren síndrome no tiene cura, sí existen tratamientos que pueden ayudar mucho a mejorar la calidad de vida de las personas. Y esto se relaciona mucho con lo que es la educación alimentaria desde que arrancan a comer, desde lo más chiquito posible. Entonces, desde ahí les podés enseñar a comer, a controlar porciones, a controlar horarios en que se comen, que no se repite. José es una nena súper feliz, va al jardín, tiene muchos amigos, tiene un hermano que la adora y que es su mayor estímulo. Todo lo que se propone lo logra, quizás algunas cosas le cuestan un poco más, pero siempre va con una sonrisa para adelante. Es esa misma energía la que nos transmite a nosotros para continuar impulsando esta campaña, difundiendo y ayudando a otras familias. Se conectan con nosotros, aquellas personas que tengan una historia poco frecuente y le agradecemos a Jessica, la más de Josefina, que nos mandó este video. Lo extrañamos muchísimo. Fer, todo el equipo te quiere y te manda un abrazo, pero un gran abrazo. Como nos enviaron un montón de mensajes por Fer, voy a alongar con Fernando. Fer, estamos terminando la saga de ejercicios. ¿Qué nos toca hoy? Bueno, hoy nos toca comenzar una nueva saga. Ejercicios de flexibilidad. Claro, no hicimos elongación todavía. Estamos como Harry Potter. Como Harry Potter, hicimos movilidad, hicimos fuerza, ahora vamos a hacer elongación. Tres superior. Me encantó. ¿Por dónde querés empezar? ¿Qué necesitamos? Una pared. Nada más que una pared. Nada más. Y tu actitud. Eso. Que no es poco. Vas a apoyar la mano en la pared, codo extendido y de acá trato a enderezarme. ¿Sí? Ahí voy a sentir bastante estiramiento. ¿Sí? Puedo acortar ese estiramiento alejándome o acercándome más a la zona del hombro. No quiero que te rompas el brazo. No, no me voy a romper el brazo. ¿Sí? Entonces, brazo, codo extendido y tratás de enderezarte. Eso. Trato de estirar el codo. ¿Ahí sentís acá el estiramiento? Estoy duro como una tabla. Sí, sí. Ahí. Ahí trato de rotar. Eso. Ahí. Parte anterior del brazo. Estiraste recién. Ahora vamos con la parte posterior del brazo. Mirá, apoyás el codo en la pared. Y de ahí te tirás hacia abajo, ¿sí? Para generar ahí, favorecer el estiramiento del tríceps. ¿Sí? Es como hacer este ejercicio, pero mucha gente, ¿qué pasa? No llega a agarrarse el codo. Entonces, bueno, ponemos la pared para facilitar ese estiramiento. ¿Sí? Desde acá. Ahí estiro. Apoyo el codo, la mano por detrás de la cabeza. Eso. Y ahí me dejo caer. Eso. Perfecto. Ah, este es lo bueno. Perfecto. ¿Ahí sentís el estiramiento? Sí, muchísimo. Parte posterior del brazo. Las dos manos en la pared. Y de acá me dejo caer lo más que pueda, ¿sí? Ligera flexión de rodillas. Y ahí estamos, ¿sí? Manteniendo esa posición. También distendemos un poquito la columna. Yo ahora te voy a marcar dónde lo vas a sentir. Codos extendidos, ligera flexión de rodillas. Y ahí, ahí va. Dejo caer el tronco. Eso. Llevo la cola hacia atrás. Dejo caer el tronco. Ahí va. Acá, en esta zona dorsal, es donde vas a sentir el estiramiento. Así cerca de la axila. Ahí está. Perfecto. Esto lo podés hacer cuando termino de hacer ejercicios de fuerza. A modo de vuelta a la calma. A modo de, bueno, me voy a relajar, voy a estirar un poquito, me voy a distender. Es aceptado hacerlo. Pero también lo podés hacer como un entrenamiento aparte. Hoy voy a entrenar la flexibilidad. No entreno la fuerza, no entreno la resistencia. Hoy me concentro en entrenar la elongación. Lo ideal es que agarres de la página del canal un ejercicio, lo hagas. Exactamente. Y lo repitas ese. Y que lo repitas. El de esta semana, repetí el de esta semana. La semana que viene, repetí el de la semana que viene. Tenés una semana para hacer el de esta semana. Ahí está. Fer, te esperamos la semana que viene acá. Un fuerte abrazo para toda, toda tu familia. Todo el equipo te extraña. Y acá los televidentes de Médicos Familia también te extrañan. Cuaco, hay muchas... Te vas a ver en cara. Sí. ¿Muchos mensajes? Hay mensajes. Hay un mensaje. A ver, de la cebolla. Acá de la cebolla, escuchá, Doc. En casa, para los chicos, va cebolla cortada en mesita de luz y afloja un montón la mucosidad para que vayan largando y puedan respirar un poco mejor. Dos o tres noches. Hermoso programa. Otro mensaje que llega desde Calafate. Lo manda Úrsula. Dice, para la tos, receta de mamá. Cebolla finita. La cubría todo con azúcar y una cucharada de miel. La dejás 24 horas y tomás el líquido que se forma. Esa la usa un montón. Un montón de gente. Jarabe. Mirá cómo te miro. Y, doctor, acá está la evidencia de la gente. La evidencia social supera muchas veces la evidencia científica, ¿verdad? Sí. Desde Chaco, tengo otro. Excelente. Le estoy mirando. En casa, para la tos, va el vapor de cocido, dice. ¿Vapor? ¿Ah, de qué? ¿De cocido? Sí. ¿De mate cocido? No sé qué es. No sé, doctor, pero va el vapor y va la cebolla. Hasta ahora es 2 a 0 la cebolla. 3 a 0. Bueno, no me restes. Perdiste por goleada. Perdiste mal la cebolla, perdóname. Bueno, le agradecemos la cantidad de mensajes que tienen. Vamos al mito, Vero. Vamos al mito, Doc. A ver, el mito que vimos al comienzo del programa que dice lo siguiente. Poner una cebolla en tu habitación es bueno para la congestión. El 53% dijo que es verdadero. El 16% que es incierto. Y el 30% dijo que es falso. Bueno, yo hubiera votado falso. Estoy en el 30%. ¿Verdadero? ¿Verdadero? ¿Ves cómo te adelantamos? Arrancaste el programa 100%. Ahora yo hubiera votado. No, pero yo voto falso. No sé, vos estás en casa del Chaco, de Chaco, Formosa, de todos los lugares que nos mandaron mensajes y votaciones. Les agradecemos un montón. La verdad que es un programa que tratamos de hacerlo con una sonrisa. Generamos mucho contenido científico. Le agradecemos a estas historias, las historias poco frecuentes, enfermedades raras, cosas que nosotros podamos mostrar y hacerle bien a las personas. Para eso estamos. Para eso estamos acá. Que tengan un feliz, pero feliz, pero feliz fin de semana. Llega el fin de semana. Y acá estamos, para acá estamos. Joaco, vení acá. Viste, a ver, que se nos secamos el programa. Bueno, esta máquina infernal que tenés en el centro del pecho, nosotros estamos acá para cuidarla. ¿Con cebolla o sin cebolla? Pues, yo creo que sí. ¡Pues, yo creo que sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡¿Suscríbete al al canal! ¡Vamos a isla! ¡Suscríbete al canal!